Estamos ahora en la Feria Misionera, acá en Villa Rivero, Junata, como una de las actividades más que tenemos programadas por el Domund. Esta actividad está pensada para promover más las obras misionales pontificias, la propagación de la fe, la Santa Infancia Misionera, San Pedro Apóstol y la Unión Misional. Ahora, lo que nosotros queremos lograr con las Ferias Misioneras, y sobre todo en lugares alejados, es dar a conocer a las personas, a los adultos, a los niños, que existen formas, hay personas que están haciendo misión, que los niños pueden formar parte de la infancia misionera, los jóvenes pueden tener grupos juveniles, puede haber familias misioneras que trabajen en la comunidad, que trabajen también, en este caso, Villa Rivero, que vaya a Punata, provincias cercanas, también a la ciudad. Invito a todos a que vivan su yo misionero, porque todos somos misioneros desde el bautismo, y muchos estamos dormidos, despertemos de una vez porque hay mucha tarea, hay mucho trabajo que hacer y hay pocas manos.